¡Suscríbete al canal! Venimos rapidito a la plaza No Mexicali a buscar unos regalitos. Venimos temprano y en lunes esperando que no haya tanta gente. Haz lo que te dicen, ¿eh? Ahí con el señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Un ratito después, ya tuve a mi primera clienta, ya estoy esperando a la segunda. Y este, mi short se fue con su papá el día de hoy. Les quiero enseñar el pants que le compré. Vean qué padre está. Bien, bien padre. Tenía muchas ganas de comprarle algo de este estampado. Está un poquito grande, pero, ¿qué importa? Prefiero que la quede un poquito más grande porque luego, luego me deja la ropa. Este es talla 8 y tiene el estampado este de Mimi. Había unos de Tik Tok, pero pues, mi hija Tik Tok, no. Y después llegó mi clienta y terminando la clienta, media tarde, ya son las 6 de la tarde, casi 7, ya terminé de trabajar. Me voy a hacer unas pechuguitas de pollo, así nada más al sartén. Y voy a calentar esta crema de brócoli que tengo por acá. Lo voy a calentar aquí. Déjenme prender un sartén. Déjenme pienso, porque tengo mucha hambre y lo estoy pensando. Oigan, y sí, me faltan sartenes. Me faltan bastantes sartenes. Necesito una ollita como esta, pero más chiquita y otra mediana. Este y este lo acabo de comprar. Lo compré en Veragüe y pues lo estoy usando para... ¡Llegó mi princesa! Ya llegó con su papá y llegó y le puse la cenita. Vean, cremita de brócoli, deliciosa, pechujita de pollo y tomate. Oigan, inscribiendo a mi hija. Inscribiendo a mi hija ya en la primaria. ¡Hola! Ya, para terminar el día. Chicas, vean, ando destruida totalmente. Y aquí tengo a mi papá que también ya está bien cansado. Sí, yo estoy ando cansada. Pero estamos inscribiendo a Michelle en la primaria y estábamos en la búsqueda de una primaria que me convenciera. Y ya la encontramos. Este, después de batallar mucho ya la encontramos. Pero tenemos que poner tres opciones. Así que pues, no nomás va a ser una. Voy a tener que poner tres opciones. Me imagino que ustedes también, las que tienen hijos que van a pasar a primaria o que van a pasar a secundaria, pues también andan vueltos locos como yo. Y más con esto de que es digital. ¿Verdad, papá? Sí, como ya pudo, chicas. Ya nomás voy a estar presente en las primeras opciones. Se van a quedar los tres. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Buenos días. Otro día más. Otro vlog más más. Estamos desayunando por acá. Le acabo de servir a mi suyo desayuno. Y voy a desayunar yo rápido en lo que lleve una clienta. Ya tengo preparado por ahí a mi área de trabajo. Y mi clienta se supone que llega a las once. Ya van a ser las once. Espero no tardar. ¿Te vas a desaparecer? Te diles buenos días. No, 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 que yo te voy a besarte, niña. Ah, di buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Ok. Nada, tío, obedo. Chicas, venimos a la Plaza Sendero a ver qué comemos. Y a ver qué tanta gente hay. Yo espero no haya mucha gente. No, mira. Mira los cabos. Parece que sí hay mucha gente. Es martes, pero pues ya es temporada navideña. Ya todo el mundo viene a comprar sus últimos regalos. Así es, a lo que tienen apenas que están agarrando. Ay, ya no tengo una gente en allí. Pues también están haciendo forma. Saludos, papá. Hello. Ahorita estamos haciendo una forma de tindero, ¿verdad? Sí, mi amor. Claro, ya no estoy haciendo forma. Viene un poquito greñuda hoy porque se quiso poner sus orejeras, así que la dejé un poquito greñuda. Aparte de que le salió sangre. Y se ensució el trajecito que traía. Le sale un sangrerío, pero bueno. Le sale un sangrerío, pero bueno, ya no estoy haciendo forma de tindero, así que la dejé un poco 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 de tindero. ¡Suscríbete al canal! Oigan, ya salimos de comer de tortas Doña Eva. ¡Qué rico! Nunca había ido. Está bien bueno. Te sirven la comida súper... Basta, bien grande. Yo pedí un sope con queso y de carne asada y una chimichanga y no me pude acabar. O sea, la chimichanga ni la probé. Con eso les digo todo. Porque ya no me... Ya no me cupo. Me apasa, comí tres tacos. No sé por qué no pidió antojitos. Pero igual estaban buenos, ¿verdad? Estaban buenos, sí. Y Michelle, un platote de arroz. Y una quesadilla. Muy rico. Buenos días, otro día más. Espérame. En el vlog más. Mi gente por acá. Pon la pausa. ¿Qué estás haciendo? Desañonando avena. ¿Avena? Sí, banana. Con banana, ¿verdad? Así que bueno. Por acá también me serví poquita para desayunar antes de que llegue mi clienta porque tengo trabajo. Y bueno, como siempre, no sé qué tanto les puedo grabar este día, pero les quería desear buen día. Oigan, vean, hice esta compra. Mercado Libre. Y era la sorpresa de cumpleaños para mi sobrina, esta muñeca. Pero yo creí que iban a estar grandes y están bien chiquitas. Bien chiquititas, vean. Son como dos manos, ¿no? Así que bueno, se las voy a dar ahorita. Pero bueno, por $165 pesos, ¿qué me podía esperar? Esas las compras en la cachanilla. Ya. Cierran los ojos. Dejen los celulares en la mesa. ¿Vieron los dos ojos cerrados? Sí, yo ya los tengo cerrados. Ok, una, dos, y. ¡Hablos! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! A ver, ¿sí les gustaron? Sí, están. ¿Están? ¿Sí les gustaron? Sí, sí. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí. Este iba a ser tu regalo de cumpleaños, Moira, pero como está muy chiquita, pues mejor te la doy ahorita y te compro otra cosa, ¿ok? Sí, sí. Porque yo creí que iban a ser grandes. ¿Sabes que faltan tres días? Sí. ¿Tres días? Para su cumpleaños. Ah, vean, vean lo que me recibió mi tía. Vean, ¿qué más era? Bueno, los platos esos son de aquí. ¿Que se queda a comer? Vean, vean, una ollita como para el café o calentar la leche o el agua. Y esta ollita, esta me sirve para el arroz, para todo. Un ratito después, estamos aquí en La Cónica. Este, mi tía se bajó para imprimir unas cosas del cumpleaños de Moira. Por ahí anda. A ver, hay mucha gente. Hay mucha gente, no hay estacionamiento, así que me tuve que esperar para estacionarme. Este, les digo que vamos a imprimir unos stickers para ponerle a los churros locos y todo eso. Y vamos a imprimir también una cartulina grande. Como su cumpleaños va a ser de más allá de la luna, pues casi no hay cosas de más allá de la luna. Venimos a la Liverpool, como dice la Moira. A Liverpool. Ya no hay nada. ¡Mamá, claro que sí! ¿Cómo que no anda anda? Pues ya no están las muñecas, mi amor, las que les gustan a ustedes. ¿Qué necesitan esos poquitos? No, no. Ya le llevo el regalo a mi sobrina. No, no. Ya le llevo el regalo a mi sobrina. No, no. No, no.